¿No nos queda de otra? Oiga, licenciado. ¿Qué, la que está en la cárcel, no se llama Leonora Luján? ¿Ahora por qué le cambió el nombre por Karina Rangel? Mira, Juancho, es una larga historia, pero te la voy a contar. Hace tiempo, Mauricio se casó con Karina, una pobre muchacha, a quien su media hermana, por ambición, la tenía injustamente encerrada en un manicomio. Para sacarla de ahí, planearon que se casara con Mauricio. Pero bueno, pues el matrimonio fue un fracaso, porque se casaron sin conocerse. Mauricio, al darse cuenta del error que había cometido, pues la abandonó. Y vino a dar hasta aquí para huir de ella. Con el paso del tiempo, Karina se recuperó y, bueno, como tenía una espina clavada en el corazón, por el rechazo de Mauricio, pues se puso como meta conquistar su amor. Como sabía que siendo Karina no lo iba a conseguir, se cambió el nombre y se presentó ante Mauricio como Leonora Luján, para convertirse en su socia y así poder estar cerca de él. Ya decía yo que el nombre de Karina me sonaba. Pues esa es la historia, Juancho. Si me atreví a contárteles porque, ahora que Mauricio está muerto, pues ya no importa guardar el secreto. Oiga, licenciado, ¿usted qué piensa? ¿Dónde cree que pueden estar Mr. Harrison y la señorita Maite? Pues no lo sé. A lo mejor es cierto que huyeron en la avioneta de Camacho. Pero dice así nomás, dejándolo todo. No, Mr. Harrison no haría una cosa así. Juancho, todo esto está muy extraño. Pero tendrá que aclararse. Mauricio, oye, ¿puedo hablar un momento contigo? ¿Te escucho? Bueno, pues quiero ofrecerte una disculpa. Estoy muy tenso por todo lo que ha pasado. Creo que me alteré demasiado. No debía haberte hablado como le oíse. Perdóname, por favor. Olvídalo, Bill. Yo tampoco debí perder los sus tribos. Y mira que tienes el puño duro, ¿eh? Todos estamos muy irritables. Olvidamos lo que pasó. ¿Amigos? Siempre amigos, Bill. Gracias. Oye, qué lugarcito. Pues yo me lo imaginaba peor. ¿A ti qué te parece, Sebastián? Bueno, no está tan mal. Me gusta el ambiente. Mira, vamos a sentarnos en aquella mesa que está cerca de la pista para ver el show. ¿Estás segura de que yo he visto antes a esas dos viejas? ¿Una? No me acuerdo dónde. Ahí está la diableta. ¿Están boteando mucho para acá? ¿Qué tanto estarán cuchicheando estas cacatuas? Ay, quién sabe, pero... Ay, tú no les harás caso. Tienes razón. Han de tenerme envidia porque yo a mi edad me veo bien. En cambio, ellas... ...es un momia. Voy a prepararse para el show. ¿Sí, mamá? No debo desaprovechar mi juventud. Esta piel necesita las caricias de un hombre. Y tú me gustas, Gavino. Hay un mosquito que todas las noches ronda. Sumba tan fuerte que hasta la casa retumba. Mueve sus alas como si fuera un avión. Y siempre pica derechito al corazón. Este mosquito ya me tiene atarantada. ¿Cómo lo ves que le va a dar una trompada? Mira nada más, qué fachas. Qué ridícula es. A su edad y haciendo esos papelitos. Qué ridícula. No sé cómo se atreve. Por favor, muchachos, ya cállense. No las traje para que estén tejidos. Además, están molestando a la rincha. No le están muertes. Oito. Se me hace que se va a armar la bronca. Angelita está echando chispas. Ay, ojalá te equivoques, Gavino. Sabes que tu mamá es de armas tomar. Y cuando la buscan, la encuentran. Sí, sí. Y mi mamá está furiosa. Ya la tienen harta esas dos viejas que no la dejan hacer su show. ¿Y por qué? Ya de ser. Calle. Sí. Sí. Por favor, señoras. Sí. ¿Serían tan amables de guardar silencio? Sí. Están interrumpiendo el show. ¿El show? Esto es un fraude. La artista debería estar en una. ¡Hazlo! No sé cómo a su edad se atreve a pararse en un escenario y hacer esas visiones. ¡Dárenle, maestro! ¡Ese par de viejas que me llenaron el buche de piedritas! ¡Ese par de viejas que me llenaron el buche de piedritas! Sí, pero le tiene que tener de ambiente. ¿Quién? ¡Ah, el palma! ¡Robando! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen, eh? Haz el favor de explicarme. ¿De dónde conoces tú a estas dos viejas cuervas? La vieja loca es mi hermana. ¿Sos hermanas? Pues yo no sé cómo puedes tener amistad con una mujer tan corriente como esta. Sí, es una... ¿Qué? ¡Bandalera! ¿Cómo me hicieron? ¡Bandalera! 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 ¡Ya hace puto de ambiente otra vez esto! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡No soporto tanta violencia! ¡Yo siento que me voy a desmaiar! ¡Por favor! ¡Pide a los muchachos que tengo que ir a algo movido! ¡La gente se va a ir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué caso lo acabas de hacer, mamá! ¡La fuerza nueva, por favor! Oye, Cholita, ¿tú conoces a la esposa de Gavino? Sí, ¿y cómo es? Ay, R.T., buena gente. ¿Y él está tan enamorado de ella? ¿Tan enamorado como estaba de Maite? Ah, no lo creo. Ay, si la señorita Maite nada más se burló de sus sentimientos. Pero a él ya ni le importa, ¿eh? Por eso se casó con Flor. Mmm, claro. Por eso ella lo utilizó para deshacerse del viejo. ¿De qué viejo habla? Ay, no, no, de ninguno, hombre, no me hagas caso. Ay, bueno, ya, buenas noches, vete a acostar. Yo me quiero dormir. Hasta mañana, ¿eh? ¿Ya estás más tranquila? ¿Tranquila? ¿Tranquila? ¿Cómo voy a estar tranquila? Esto me reviento. A ver, a ver, explícame, explícame. ¿Qué fue lo que te hicieron? Se burlaron de mí toda la noche. Hasta que me colmaron la paciencia y reventé. ¿Y así ha visto cómo se llama? Ya, cálmate, cálmate. Un pedacito de sí, eh, lo cálmate. A ver, mira, yo voy a hablar con Puedecita, mi hermana. Y le voy a pedir que venga a pedir una disculpa. Personalmente, para durarme. Ya, 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 esas dos viejas, yo no las quiero volver a ver en mi vida. Ah, perdónanos, ¿no? Picorete, picorete, picorete. No hay picorete, sí, no, no. Qué injusta ha sido la vida conmigo. Tal parece que mi destino es vivir prisionera. Primero Mariana me tuvo encerrada en un manicomio. Y ahora estoy de nuevo presa entre estas cuatro paredes por un crimen que no cometí. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué estoy condenada a sufrir y a vivir sin amor? ¿Qué mal he hecho yo en esta vida para merecer esto?